Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a la sección de compras, cambios, regalos de estos últimos meses bueno, pues como veis aquí hay un montón de juegos y alguna cosilla más que tengo por mostrar así que, como de costumbre, vamos a empezar y empezamos, bueno, por aquí, por las portátiles bueno, un par de juegos de la Game Boy Advance bueno, aquí tenemos el clásico Donkey Kong de la NES, que aquí ya nos indica NES Classics que, bueno, es el típico Donkey Kong, digamos y aquí tenemos el Fire Emblem de Sacred Stones para Game Boy Advance también ahora ya tengo bastantes juegos de Fire Emblem tengo una buena colección de juegos de Fire Emblem que no está nada mal y este me faltaba tenemos por aquí el juego de Game Gear, el Castle of Illusion starring Mickey Mouse que, bueno, también me faltaba la colección comentaros que, bueno, estoy con la linterna y es que aquí no tengo, hoy no tengo demasiada luz está bastante nublado el día y he preferido hacer con el Flash, digamos dar aquí la luz aquí tenemos el Super R-Type de la Super Nintendo un grandísimo juego de naves, muy chulo tenemos aquí un juego de PSP, el Patapon 3 grandísimo juego con, bueno, tenemos que avanzar con el ritmo musical que se oye y la verdad es que este juego engancha el 1 y el 2 también están muy bien y el 3 pues también está de maravilla bueno, iré partando esto hacia un lado porque si no veo que no me va a caber tenemos aquí el Project Zone 2 que, bueno, es un juego pues así de RPG táctico que para mí, que lo he estado probando este juego lo compré nuevo a muy buen precio y lo he estado probando y es que es un tipo de juego como mucho como lo diría, como novela, digamos porque hay mucho texto no, transcurre un poco pues eso, como una visual novel y no hay mucha acción ni mucho movimiento al menos eso es lo que me ha parecido y este juego pues sí está bien pero para mí no es que no es que sea tan grandioso, digamos no es de mi gusto pero bueno, tengo que ir probándolo a ver qué tal y aquí tenemos bueno, os mostraré primero estos dos Amiibo aquí están el Amiibo de Diddy Kong y el Amiibo de Daisy siempre digo Amiibo sin querer bueno, pues los encontré a 5 euros cada uno y los quise comprar para la colección de Amiibos y aquí tenemos un juego de Nintendo 64 que lástima que el juego pues no tenga el cartón interior pero bueno, tiene lo que es el cartón este la caja entera y tampoco está en tan mal estado es el Mystical Ninja Starring Coemon y bueno, es un juego así aventura, rolero está bien lo malo lo malo es que está en inglés pero bueno si si se puede avanzar igual aún saltándote los textos y tal puedes avanzar y tampoco creo que que sea tan complicado aunque quizás sí lo es pero no he jugado nunca este sí lo conocí en su día pero no había jugado nunca así que no tampoco os puedo comentar mucha cosa lo he probado un poco y está bueno, está bastante bien bueno y ahora pasamos a la sección de Master System aquí tenemos el Golden Axe para Master System la verdad es que este juego está muy bien para ser 8 bits y bueno es un juego que realmente salió en otros sistemas salió en Mega Drive salió en Amstrad en Commodore me parece o no sé si en Spectrum bueno en varios sistemas y bueno es grandísimo la verdad es que que lo he probado y realmente no tiene nada que envidiar de la de la versión de Mega Drive por ejemplo está muy bien que por cierto lo conseguí con con un cambio y este es el Rey León que bueno no está nada mal también un buen juego de plataformas el de Mega Drive está mucho mejor claro está pero este la verdad que luce bastante bien en la Master System y aquí un par de juegos de Mega Drive el Galaxy Force 2 que bueno esto vendría a ser como un afterburner así más más futurista bueno no es un juego de estos buenos buenos pero tampoco está nada mal para pasar un rato está bien y tenemos aquí el Sampras Tennis 96 que bueno lo vi barato lo compré porque este me faltaba en la colección de Mega Drive y bueno yo si veo un juego barato y no lo tengo en Mega Drive pues no me importa que sea de fútbol y tal y de deportes y tengo entendido que este está bastante bien y aparte que como veis aquí el cartucho ya tiene dos puertos de mando o sea que este juego se puede jugar cuatro a la vez o sea los mandos que ponga ya lo pone aquí los mandos que ponga en la consola y aparte dos mandos en el cartucho es algo que que bueno los de ahora no me acuerdo bueno este este tipo de y creía que era los que hicieron los de los de Micro Machine y yo estaba buscando pero bueno es igual es un juego que que varias compañías sacaron hay bueno varias algunas compañías sacaron y está bastante bien porque te ahorrabas de comprar pues eso el Multidictap para para la Mega Drive yo estaba buscando ya os digo que estaba buscando aquí lo que era la marca la compañía pero bueno veo que no es la misma que la de Micro Machines bueno me he equivocado bueno y aquí tenemos tres juegos de la Playstation 3 el Kingdom Hearts HD 1.5 Remix que este me faltaba en la colección de Kingdom Hearts que bueno viene con tres juegos el Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Rechained of Memories Kingdom Hearts 358 barra 2 Days que bueno esto realmente me parece que no es un juego esto es un escenario remasterizadas y tal y tal bueno aquí pone tres historias pero yo probé esto y y bueno no no me apareció el juego creo que que no me apareció el juego bueno lo he probado poco o sea que tampoco puedo comentaros mucho y aquí tenemos el Anarchy Regents que bueno es un grandísimo juego un hack and slash que aparte de los personajes que salen vemos que es de Sega me parece que podemos escoger a Bayonetta o sea que estamos ante un juego que 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 realmente podría ser Bayonetta y la verdad es que está bastante bien lo estuve probando es muy frenético y y bueno lo que tiene estos juegos vamos y aquí tenemos un Call of Duty el Advance Warfare que bueno ya veréis que tengo otro por aquí este lo encontré muy barato creo que a tres euros y y lo compré aún no lo he abierto que tampoco es que bueno si fuera otro juego al igual lo hubiera abierto y este bueno lo dejo para cuando me apetezca o al igual lo abro el otro que os voy a mostrar y aquí tenemos este bueno la sección de Playstation 2 este que no sé si si ya lo mostré en las otras compras y tal pero bueno lo he sacado el Project Project Zero que ya tengo alguno más para Playstation 2 no sé si era el 2 o el 3 pero bueno es un grandísimo juego pues ya lo vemos de estos de de miedo que aún no lo he probado por cierto y por aquí tenemos otro hack and slice el Devil May Cry 2 que bueno es un grandísimo juego que yo en su día los bueno ya conocía el Devil May Cry pero no me no me llamaba la atención y tampoco es un juego que hoy día los los hack and slice no soy un bueno no soy amante de estos juegos pero bueno para echarle las partidas de vez en cuando y quitar el estrés ahí machacando botones pues no está nada mal y aquí tenemos el Metal Slug 4 grandísimo juego que me faltaba en la colección de Metal Slug para para Playstation 2 tengo el 3 tengo el 5 y me faltaba el 4 así que ya lo tengo en la colección y por último de Playstation 2 el Hello Kitty Roller Rescue que bueno este juego también salió en Gamecube y lo vi barato y bueno lo compré para la colección lo he probado un poco la verdad es que es un juego muy colorido es bastante curioso bueno tampoco me voy a poner ahí a jugar y aquí tenemos los de Playstation 1 bueno esto es una edición prensa una especial edición que es del WebPout 3 ya vemos como es el el disco y y realmente es el el juego entero pero bueno saquearon la edición prensa supongo para para no sé para comentar las revistas y tal la verdad es que es un grandísimo juego aquí tenemos el VIP Ribbon este juego es muy curioso muy sencillo y bueno ya vemos que también es la edición prensa y es como el patapón digamos musical con ritmo y tenemos que saltar es muy muy sencillo es tal cual vemos el muñeco con unas líneas tenemos que ir saltando bueno está la verdad es que está muy bien y tiene algunas algunos tracks de sonido de música muy conocidos y lo recomiendo es uno de los juegos caros caros de conseguir hoy día bueno y aquí tenemos el constructor que la palabra ya lo indica es un juego de construir tu ciudad y tal y la verdad es que bueno está bastante bien curioso aquí tenemos el Harry Potter en la cámara secreta y la cámara secreta perdón bueno de los Harry Potter de Playstation 1 me parece que este es el que está mejor si no me equivoco bueno es un juego de historia un poco bueno tal cual es la película pues el videojuego aquí tenemos Dune Dune o Dune que bueno sería como un Command and Conquer si no me equivoco no sé si lo he probado y lo bueno es que que se puede jugar con ratón no sé si lo he comentado ya que a mí me gusta pues ir encontrando juegos que se puedan jugar con ratón es bueno es una manía que tengo que quererlo recopilar todo si puedo aquí tenemos el Toy Story 2 que la verdad no está nada mal este juego es un juego de plataformas bastante bastante mundo abierto que bueno eso en Playstation 1 está muy bien y bueno me recuerda pues eso como en el Spyro de Dragon o sea que no está nada mal la verdad lo recomiendo que le echéis un vistazo y si lo encontráis barato pues tampoco es para tirar el dinero o sea que que está bastante bien este juego y aquí tenemos un juego que bueno ya hice el gameplay que me lo entregó un compañero de trabajo que se lo agradezco se lo agradezco mucho y aquí pues como vemos es un pack de dos juegos con el Worms y el Marranos en Guerra perdón y son dos juegos pues muy parecidos lo que pasa es que este es en dos dimensiones y este es en tres dimensiones y bueno vendría a ser como siempre comento que es como un Call of Duty pero por turnos vamos vamos que que es de disparar de matar al otro contrincante podemos hacer equipos de hasta cuatro jugadores perdón si se oye que están aquí haciendo agujeros con un taladro por aquí el vecino y me está fascinando el vídeo en fin aquí tenemos el Syndicate Wars que como vemos también se puede jugar con ratón de momento este no lo he probado tengo ganas de probarlo la verdad es que tiene muy buena pinta ya veremos como es me parece que es táctico tiene pues también se puede jugar de uno o cuatro jugadores que es bastante curioso este juego ya veremos a ver qué tal y aquí tenemos un grandioso juego para mí es buenísimo el Overboard que este juego lo conocí con una demo en Playstation 1 y es que me quedé encantado con este juego y quería saber más o sea es que me pasaba la demo y yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo que bueno se quedó pues con ganas de más de este juego la verdad es que es muy muy bueno y como veo bueno veo aquí que ni siquiera me he fijado de uno a cinco jugadores supongo que es en modo batalla porque solo lo estuve probando un poquito bueno lo puse cuando llegó lo puse me puso a jugarlo directamente al modo historia y es que buenísimo es muy entretenido y este pues supongo que en modo multijugador supongo que todos cerrados y disparando unos a otros también tiene que ser muy entretenido lo recomiendo por cierto y aquí tenemos el gran Command & Conquer para Playstation 1 que este me faltaba tenía ya tenía los otros dos que hay para Playstation 1 y me faltaba este y lo he podido conseguir a muy buen precio y bueno ya vemos que es un juego de táctica está está muy bien que por por cierto que me parece que ya lo comenté en el vídeo del cable que conseguí para para linkar dos Playstation 1 este este juego se puede utilizar ya que tiene dos CDs aquí os muestro bueno ahí está os muestro que tiene dos CDs de acuerdo y se puede utilizar para poder linkar dos consolas y con estos dos CDs se puede jugar pues uno contra otro y os recuerdo que necesitamos dos consolas dos televisores y con un solo juego como este ya que tiene dos CDs podemos pues luchar uno con otro la verdad es que está muy bien bueno y por aquí tenemos el Star Gladiator para Playstation 1 que es un juego de lucha la verdad es que está muy bien me recuerda al igual alguno me dirá que creo que está diciendo pero me recuerda bastante a juegos como el Star Wars of Terascassi o como se llame ahora no me acuerdo me recuerda bastante por las espadas láser y algún personaje que nos recuerda bastante a los de Star Wars yo creo que al igual es un poco copiado pero bueno está muy bien este juego y por último de juegos de Playstation 1 tenemos el Tomb Raider el primero de la saga que no lo tenía para Playstation 1 bueno lo tengo pero CD suelto me faltaba tenerlo completo y lo he podido conseguir a muy buen precio y bueno este juego hay que tenerlo porque al ser el primero de la saga y la verdad es que es un grandísimo juego y muy entretenido y bueno en ocasiones bastante difícil es que hay que tenerlo es que no podía faltar vamos a pasar con los juegos no lo veis pero aquí tengo juegos de Wii tenemos este el Victorious Boxer Challenge que bueno es un juego que está bastante bien los gráficos bastante buenos y bueno es de boxeo ya vemos os lo recomiendo es bastante entretenido bueno no se donde dejar ya los juegos por aquí aquí tenemos otro este si es un grandísimo juego el Zack and Wiki Quest for Barbarous Treasure que es un juego pues de aventura gráfica bastante curioso muy gracioso bastante cachondo digamos porque bueno más que nada por los textos bueno por lo que dicen yo lo recomiendo muchísimo a mí me lo recomendaron y la verdad es que es muy bueno y en ocasiones bastante bueno bastante se hace bastante difícil o sea que es un grandísimo juego que yo creo que en la colección de Wii no puede faltar aquí tenemos el Nights Journey of Dreams este juego lo pedí en Ebay bastante barato como un juego de segunda mano y resultó que me llegó pues ya lo veis precintado y lo tengo precintado simplemente porque yo ya lo tengo en el disco duro de la Wii y cuando ya me llegó ya no lo abrí lo he dejado así para la colección o sea que así se queda por cierto muy buen juego tampoco bueno es de la calidad del Nights de Sega Saturn pero bueno está bastante bien y aquí tenemos el de Conduit que vemos que viene en caja de cartón la verdad es que está bastante bonita ahí tenemos el juego de acuerdo para que veáis la portada si os si lo habéis visto alguna vez pues es así lo que pasa es que la edición de cartón viene con bueno con esta cajita y la verdad es que es un buen shooter para Wii está bastante entretenido ya vemos las imágenes pues nos tenemos que cargar ahí unos extraterrestres y tal bueno es un juego que también no puede faltar en la Wii y además se encuentra bastante barato aquí tenemos el Tatsunoko vs Capcom Ultimate Ultimate All Stars que es un grandísimo juego de lucha que por cierto también lo tengo en el disco duro que bueno tengo algunos juegos en el disco duro de Wii que cuando cuando lo llegan cojo los instalo en la consola lo dejo ya instalado y así ya no tengo que coger el juego original y me gusta conservar el juego original y tenerlo bien guardadito ya sabéis como colección más que nada y si me apetece jugarlo lo tengo allí puesto en el disco duro así que bueno este es un buen juego de lucha y lo recomiendo muchísimo y ahora un par de juegos de Wii U aquí tenemos el Epic Mickey 2 The Power of Two que bueno es un juego de plataformas me parece que está en la primera en la Wii y lo sacaron para Wii U y bueno lo he probado un poquito poca cosa la verdad es que es que se ve muy bien este juego con un gran colorido y yo creo que lo he jugado un poquito y creo que es bastante buen plataformas o sea que también lo puedo lo recomiendo digamos y aquí tenemos un juego que lo he conseguido en estos días The Amazing Spider-Man 2 que ahora tengo que probar pero yo creo que está en la línea en la línea de los juegos de Spider-Man yo creo que también debe estar bastante entretenido para la colección de Wii U y ahora pasamos a los juegos de la Xbox One aquí tenemos como ya os he comentado el Call of Duty Advanced Warfare y bueno este ni siquiera lo he abierto no tengo espacio en el disco de la Xbox One y cualquier día al igual me animo a jugarlo un poco más que nada del modo historia porque como ya he comentado una vez no pago el online no dedico tiempo mucho perdón no dedico mucho tiempo a la consola tampoco y no es pagar online para lo poco que juego en fin algún día lo abriré me podría jugar en modo historia si la tiene me parece que tiene ya veremos y aquí tenemos el Portal Knights que este si lo abrí lo probé un poquito le dejé a mi hijo que jugara un poco y este juego es como el Minecraft bastante parecido quizá con un toque más rolero en fin bueno más historia digamos más y aquí tenemos el Dreamfall Chapters este juego si no me equivoco está en inglés aún no lo he abierto y está en inglés y la verdad bueno aquí ya lo pone textos y voces en inglés hay a veces que puede que lo ponga en el propio juego que ponga que está en inglés pero después lo ponemos en nuestra consola al menos aquí en España y nos salen al menos los textos en español perdón pero este juego es totalmente en inglés al ver eso cuando lo compré que por cierto me costó muy barato pues bueno ya no ya no lo he abierto tampoco como digo tampoco tengo mucho sitio en el disco duro otra vez con el taladro no tengo mucho espacio en el disco duro y o sea que tampoco no tengo prisa en probarlo y aquí tenemos el Halo 5 Guardians que bueno que también lo vi muy barato aún lo tengo que probar los Halo pues bueno me gustan bastante un poquillo al menos he jugado los de la primera Xbox y el de alguno de la 360 ahora con esto bueno este y otro creo que o si no los tengo todos poco me queda los Halo digamos bueno habrá que probarlo a ver qué tal pues aquí tenemos el Halo de Masterchef Collection bueno este realmente no sé si es una colección de sí aquí lo pone incluye cuatro juegos completos de Halo 2 Anniversary Remasterizado Halo Combat Evolved Anniversary Halo 3 y Halo 4 la verdad que está muy bien está muy muy bien todos estos juegos en un solo disco pues lo recomiendo lo encontré también muy muy barato y aquí tenemos por último de juegos de la Xbox One el Sine Roll que nos viene dos juegos el 4 y el Cut of Out of Hell creo que son dos juegos sí 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 bueno está bastante bien aún no lo he probado está abierto lo compré de segunda mano ya veremos a ver qué tal y ahora un juego de la de la primera Xbox el Rally Sport Challenge que este juego lo jugué en su día para PC y es un juego de Rally que bueno me gustó bastante lo jugué bastante en el PC y quería conseguirlo pues en Xbox al menos y aún no lo he probado no me he puesto a probarlo pero yo creo que cuando lo meta en la consola me voy a poner ahí a jugar un ratillo y aquí tengo bueno unos juegos de la 360 de la Xbox 360 tengo aquí un pack que conseguí hace poco un triple pack con el Trials HD el Limbo que más que nada compré este juego por el Limbo y el Explosion Man que bueno es curioso porque lo probé lo puse en la consola y no está rayado tiene un poco de marca no está rayado pero no me acaba de leer el juego quizá lo lleve a pulir porque bueno vale la pena simplemente por este juego y ya que me ha costado muy barato pues lo llevaré a pulir y a ver si si me funciona y ahora aquí tengo una trilogía que la he conseguido con unos cambios el Dark Souls Dark Souls perdón que bueno este juego lo probé porque en la Xbox que tengo modificada está el juego lo probé un poco me mataron a la primera y no puedo comentaros bien bien como es el juego porque lo probé muy poco es bueno bastante bastante rolero y no puedo comentar más porque no me dure nada de menos y como lo que tengo entendido que este juego es bastante complicado pues algún día me pondré ahí a probarlo este pues ahora lo tengo en físico y ya lo pondré en la consola en el salón y a ver qué tal porque bueno yo la otra consola que tengo con algunos juegos ahí metidos las tengo en la habitación y la habitación casi nunca me pongo a jugar pero bueno este ya lo pondré ahí y a ver qué tal por aquí tengo el Dark Souls 3 que como ya he comentado he conseguido la trilogía no tenía ninguno y ahora los tres de golpe perdón Dark Souls 2 que bueno más de lo mismo habrá que probarlo y el el 3 que ya sé que en estos juegos hay vamos cientos de horas perdidas aquí pero bueno cuando pueda las probaré no creo que me los vaya a pasar porque tampoco tengo tanto tiempo me gusta conseguirlos si son a buen precio o buen cambio y al igual si me engancho a ellos pues me pongo a jugarlos hasta que me los paso así que ya veremos a ver qué y aquí tengo pues unos cuantos de la Playstation 4 el Assassin's Creed de Ezio Collection que bueno aquí nos viene el Assassin's Creed 2 Assassin's Creed La Hermandad y Assassin's Creed Revelations que no estará mal un pack de 3 juegos a muy buen precio o sea que bueno ya lo compré por eso por el precio ya lo sabéis que normalmente compro cuando están a precios muy bajos cuando están en liquidación pues para casa que se viene y aquí tenemos un grandísimo juego el Jokalai Lee que lo he estado jugando estos días y es un juego pues como el Banjo Kazooie realmente tiene pues eso algunos guiños de los juegos bueno de juegos de este juego de Nintendo 64 y bueno tiene unos comentarios ahí bastante cachondos la verdad es que es muy bueno lo recomiendo este es un buen juego de plataformas y por aquí tenemos un juego para las gafas VR el EVE Valkyrie y bueno hasta que no tenga las gafas no voy a poder probar este juego ya me compraré las gafas algún día y así probarlos como otros tantos que tengo pero bueno como ya os digo si lo encuentro a buen precio yo me los traigo aquí tenemos el Battle Wars Kronos que ya lo veis ahí está 5 euros por eso me lo he traído y es un juego de estrategia tipo Comer and Conquer por lo que veo aquí porque no lo he podido probar y yo creo que debe estar bastante bien así que ya veremos aquí tenemos otro juego el Final Fantasy 15 que bueno como yo no tengo memoria en la Playstation 4 algún día lo pondré porque bueno me han comentado que bastante está bastante bien este juego o sea que que habrá que jugar y por último para Playstation 4 el Formula 1 2015 este yo ya lo tengo para Xbox One pero en Xbox One lo juego con el con el mando y quería conseguir al menos un Formula 1 para para la Play 4 para poderlo jugar con volante así que ya lo he podido conseguir y ya ya me podré ir y aparte tengo otras cosas aquí aquí os muestro ahí está este pack de Samba de Amigo Samba de Amigo no de Amigo esta vez sí que lo digo bien pues que viene con el pack este de Maracas vienen cuatro Maracas y el juego cuando yo conseguí este pack me lo vendieron muy barato porque no tenía el juego y aparte pues pude pedir por internet el juego que me costó muy barato y el pack en sí pues me ha costado pues baratísimo y la verdad es que está muy bien lo malo lo malo es que ocupa mucho sitio y esto para guardarlo ya veremos a ver y por aquí tengo un par de bueno tres consolas por mostrar ahí tenemos la Retron 2 esta la encontré a muy buen precio de liquidación y bueno es una consola que podemos poner como aquí indica juegos de Super Nintendo y de Nintendo vemos que tiene los puertos de la Nintendo y Super Nintendo y aparte tiene sus mandos para poder jugar a los juegos que metamos y esta consola se traga por así decirlo juegos tanto japoneses como americanos y europeos de Super Nintendo y de la Nintendo NES los americanos y los europeos y no sé si los japoneses no lo he probado no lo he probado pero me parece que no me parece que no porque no no cabe digamos y la verdad es que está bastante bien no es una consola que vaya por HDMI esto va por la vemos por por AV y la recomiendo es una consola que no va por emulación y va directo como la consola original digamos y aquí tenemos a ver la Retron 3 que ese día me las traje las dos porque la verdad es que está a muy buen precio menos de una cuarta parte de lo que suelen valer digamos bueno esta acepta los juegos de la NES de la Super Nintendo y de la Genesis que que sería de la Mega Drive y la verdad es que se traga también los juegos si no me equivoco los japoneses no sé porque no lo he probado pero los los americanos y los europeos si los los coge lo de la Mega Drive digamos y pues como la otra lo de Super Nintendo y lo de la NES como vemos también tiene los mandos estos inalámbricos que por cierto estos mandos no son como lo de la la esta la Mega Drive esa de Ad Games que que tiene los mandos estos que como no apuntes o sea esto no tiene los mandos eso que como no apuntes no lo detecta estos mandos tanto si si estás mirando hacia un lado o hacia el otro te lo detecta igual eso es de agradecer porque a veces molesta mucho y bueno está está bastante bien ya os muestro por aquí detrás si queréis que os haga un unboxing pues me lo comentáis y sin ningún problema pues hago ahí el unboxing de cada consola y por último que ya sé que este vídeo se está haciendo muy largo pero lo último la verdad es que vale la pena aquí lo tenéis ahí está ahí tengo una GameCube que realmente bueno voy a mover esto un poco ahí aquí que realmente esta GameCube venía solo la GameCube perdón los los cartones interiores y le faltaba el mando el juego y el transformador bueno por la parte del transformador ningún problema porque yo tenía por aquí uno el juego pues me gustaría conseguirlo porque sería el juego de la edición limitada pero bueno yo el juego el Wind Waker lo tengo y estos dos también los tengo en GameCube digamos y el mando pues cualquier día que encuentre un mando plateado pues lo compraré y así lo pongo aquí en el pack pero bueno como que este pack me costó muy barato y valía la pena comprarlo pues me lo traje para casa y la verdad es que la caja está en muy buen estado y esta edición la verdad es que mínimo al igual si no me equivoco vale unos 150 euros yo no he pagado vamos eso ni loco y si no viene si la consola está en perfecto estado y no viene el mando en el juego pues cada cosa la puedo comprar o conseguir pues por partes que no hay ningún problema así que nada eso es todo todas las compras cambios regalos de estos últimos meses espero que os haya gustado el vídeo se ha hecho muy muy largo mira que hago lo que puedo pero quiero comentaros un poco de cada cosa pero bueno así que nada os dejo aquí como de costumbre los recuadros el botón para suscribirse y bueno los recuadros de mis otros vídeos el botón para suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos adiós